También aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado. Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así, pero a lo mejor él tiene información sobre esto y sería muy bueno que la aportara. Y yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros.